¿Vos estarías de acuerdo con la venta de niños? Hablar contra ese benchmark parece muy abstracto, en especial en el estadio donde está la sociedad argentina hoy. Es una discusión filosófica que... Ni siquiera sé cuánto estamos preparados para esa discusión filosófica, porque hay cosas mucho más tangibles. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No, porque depende en qué términos estés pensando. Tiene que ver con lo que decidió la sociedad y cómo la sociedad piensa determinadas cosas y determina esas reglas de juego. La mayoría de las personas que yo conozco le decís, ¿vos estarías de acuerdo con legalizar la venta de niños? Te diría no. No, me parece un espanto. Yo te lo pregunto a vos... A ver, si yo tuviera un hijo no lo vendería. Pero ¿y si otro quisiera...? Pero de vuelta, no es la sociedad en la que estoy discutiendo. No es la sociedad en la que estoy discutiendo.